Primero, buenas noches. Buenas noches. Hoy tuviste muchas visitas, estuve al lado de la gente de San Martín de Marcos Paz. Era uno chiquito, vinieron a conocer lo que es el club. Me dijeron dónde juega tu hijo. Sí, sí. ¿Cómo fue el partido? ¿Cómo se dio para vos? La verdad es que fue raro. Yo creo que tuvimos mucho la pelota. No, si bien no hubo muchas situaciones de gol para ninguno de los dos equipos, pero nosotros no tuvimos una clara. Eso, bueno, nos está costando el último metro y eso se siente. Ellos tuvieron una sola clara, creo yo, para mi entender, y la metieron. Parecía que el equipo estaba partido en dos. Como que el mediocampo, que es el que tiene que abastecer a ustedes y lograr que la pelota no llegue al arco de Atlanta, como que estaba perdido. Yo creo que en ese momento nosotros creíamos, o por lo menos pensamos que... En realidad no, no creímos. Nosotros fuimos a buscarlo y ellos son rápidos, ellos tienen una delantera muy picante y la pagamos caro. No recuerdo bien la jugada del gol, pero sé que bueno... Una pelota que se pierde en el medio, la abren para... Una contra Herrera y Herrera la manta para adentro. La termina metiendo y la pagamos caro. Se pierde un partido y nada más, Atlanta sigue el primero, falta mucho para terminar. Seguro, ahora viene una liguilla importante, son faltando partidos que vienen muy pronto, hay que estar bien, hay que seguir mejorando y seguir, seguimos de arriba, es importante, seguramente vamos a tener que mejorar muchas cosas, pero bueno, nosotros estamos convencidos de que tenemos un gran equipo y que estamos peleando de arriba, que esto no nos puede distraer, somos personas, somos jugadores, que vamos por todo y bueno, a veces no puede pasar estas cosas y estamos convencidos de que lo vamos a mejorar y seguramente después en un partido vamos a hacer las cosas mejor. Yo por eso siempre escribo que Atlanta, en este campeonato depende de Atlanta, yo creo que Atlanta es el mejor plantel, el más completo, o sea, Atlanta depende de Atlanta, no de los rivales. Seguro, seguro, nosotros estamos ahí arriba, estamos bien, ahora hay que mejorar cosas, como te dije antes, pero bueno, lo vamos a trabajar en la semana y seguramente estos días lo vamos a mejorar. ¿Entonces después en tres días, es un aspecto negativo? ¿Cómo? ¿Jugar en tres días, cada o cada otra vez, es un aspecto negativo? No, mejor, se limpia más, esta derrota va a ser mucho más rápido para limpiarla y seguramente el partido que viene vamos a andar mejor.